A ver, voy a contestarles a las personas que me están haciendo comentarios que la caminadora sí funciona, que nomás necesito de moverle la cadenita roja y que otros me comentan que tiene ajustes, pues nosotros no le llamamos nada y pues la caminadora sí trabaja, nada más que cuando nos vemos un sedal como que no sé si sea por tanto peso, no sé, pero no funciona, casi se me caen los dientes cuando me supo. Bueno, pero pues vamos a ver. Y para las personas que me estaban preguntando que era porque no estaba conectada la cadenita roja, sí estaba conectada, miren, y sí funciona, nada más, miren, ahí está, ahí está funcionando, ahí está funcionando, ahí va. Y esto yo tengo entendido, si no sé, pues ahí me comentan. Yo tengo entendido que este se lo pone usted aquí, es por seguridad de que si se cae o le da un válido, pues la caminadora se desconecta sola y ya no trabaja. Entonces la caminadora, si está trabajando, nada más que cuando usted le sube, pues se atora, miren, ahí va. Miren, ya no le pone así el peso. Ay, ay, es cuando empieza como que no, o se atora bien. Miren. Ay, no, 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 pues eso es lo que no, no, no está funcionando bien, pero le vamos a seguir checando a ver qué es, y si ya tiene unos ajustes abajo, vamos a ver si es cierto que tiene ajustes, vamos a checarlo. Aquí el chavo ruco anda checándole, que porque dijeron que tiene unos ajustes abajo, que tiene un botón, pues sí, tiene nada más este botón donde se enciende, pero de ahí no tiene más. Pero yo pienso que a lo mejor quitándole esto, a lo mejor quizá. A lo mejor sí. No sé yo si tenga el ajuste abajo de esto. Tiene que estar abajo. Entonces hay que abrirle a checar el ajuste. Pues sí, porque algo tiene mal abajo que se atora. Aquí aventó como un pedo. Mira, aventó piedras. Aventó algo, no sé. Oh, sí, cierto. Mira, aquí se cayó algo. Pero. Pues vamos a seguir buscándole los ajustes, a ver qué es lo que tiene, que porque se atora, o pues a lo mejor tenemos que poner menos peso. Tenemos que ponernos a dieta. Pero ¿sabes qué? Lo que dijeron en un comentario. Ajá. Que pares de sufrir, que te vayas a la cara a mí y me traibas una nueva. Ándele. Ahí sí, ahí sí se acabó el ajuste. Allí. Aquí lo bueno es que el ajuste. Con el billete. No, pero ahí sí. Bueno, pues si no le encuentras, si no le encuentras los ajustes, tienes que comprarme una nueva. ¿Tengo que buscar el ajuste en la bolsa? Sí. No, pues de moda, hay que ver eso. Hay que ver eso. Bueno, vamos a seguir buscándole los ajustes, a ver qué le encontramos. Eso es bueno, mire. Eso es bueno, ¿verdad? Eso sí. Buen consejo que me dieron. Buen consejo. Bueno, pues ahí está. Vamos a seguir checándola.